¡Victoria! ¡Vamos a ver si la gallina ya puso huevos para hacernos un rico huevo frito, ¿ya? ¡A ver! ¡Ay, aquí no hay nada! ¡A ver! ¡Mira, Victoria! ¡Ya tenemos un huevo! ¡A ver, vamos a seguir buscando si no hay más! ¡Ay, aquí ya no hay! ¡A ver, aquí! ¡Mira, Victoria! ¡Aquí hay otro! ¡Ya tenemos dos huevos! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Vamos a freír! ¡Vamos! ¡Vamos! Daniela, ¿qué estás haciendo en el miedo de las gallinas? Solo fui a traer dos huevitos para freír, tía ¡Daniela, sus huevos son para que la gallina abarque! ¡Te pasas tú! Oye, haz el favor de irte donde la vecina a decirle que te presta la bomba de fumigar porque va a fumigar la finca ¡Mueve rápido! ¡Ya, tía, ya voy! ¡No te amores, Daniela! ¡Verás! ¡Ahí está, muchachos! Bueno, Blanco, ya me vas a acompañar a la finca porque te voy a enseñar para que no te me andes perdiendo Tienes que aprender a ser como tu papá, así bien pila Él le mandaba al campo e iba atrás de las vacas y regresaba y no se me perdía Así que tú también vas a ser como él Ay, pero quiero ir al baño A ver, Blanca, ahí quédate, espérame, voy a volver orinando, ¿ya? Blanca, quédate ahí Ahí quédate Mi tía todo me manda a hacer a mí, Daniela es eso, Daniela es el otro Mira, Victoria, una perrita vanada, no tiene casa No es de nadie porque está solita, Victoria ¿Quieres llevarte? Sí, yo también me quiero llevar Vámonos, Victoria, llevémonos a la casa Ay, ahora sí estamos más livianitos Blanca Blanca Oye, ¿y la Blanca qué se hizo? Blanca ¿Sería por ahí? Blanca Ay, Daniela, tanto que te demoras y la bomba de fumigar, ¿dónde está? Es que todavía no voy, tía Oye, ¿y de dónde es la casa de ese perro? Yo te lo encontré ya botado, tía, no tenía dueño ¿Y qué vas a hacer con ese perrito? A llevármelo a la casa, pues Ay, Daniela, ni tú te puedes cuidar, vas a cuidar al perrito, te pasas en serio Tía, no sea así, mire, que está bien bonita, mire Ay, no, 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 yo no sé, ahí ve tú qué haces, yo me voy a pedir la bomba de fumigar, ahí ve tú qué haces Ay, tía Ay, qué puchada ¿Me ves? Blanca Blanca Besi, ¿cómo está? Buenos días, oiga, ¿usted quién anda llamando? Estoy buscando a Blanca, ¿no la he visto? ¿A Blanca? ¿Qué? ¿Ya se consiguió un novio, vecino? No, vecina Blanca, es mi perrito, una perrita blanca Ah, oiga, mi sobrina se encontró una perrita, pero no era Blanca No será la mía Pero no era Blanca, vecino Es que así se llama, vecina, así se llama Sí, entonces ella tiene, vecino, ella tiene Entonces, vamos a ver, vamos a ver Ay, qué bonita Pero te tengo que poner un nombre, ¿qué nombre te pongo? Ya sé, pelusa Mira, pelusa, ella es Victoria Victoria, ella es pelusa Háganse, amigas No le muerdas, oye, háganse, amigas No le muerdas Mira, vecino, aquí está Sí, esa es mi perrita Daniela, por favor, denle el perrito al vecino No, tío, esto es mío, yo me encontré botada Daniela Dale, por favor, presa acá, presa acá Daniela Venga, con la miela